Yo entiendo que la MED está haciendo su trabajo, pero a través de que está haciendo su trabajo se está sobrepasando con nosotros los motoristas. Sí, porque mire, el problema del casco, el problema del casco, este casco es de lo barato, cuesta dos y medio, me cuento dos y medio. Pero lo que le voy a decir es otra cosa, dentro de la ciudad, usted caminando al paso, usted defendiendo gente, no hay por qué ir con un casco, que usted lo paren en la constitución, porque lleva su casco ahí y no lo lleva puesto. Ahora, si usted lo agarran en una pista, entrando en una pista, sí, porque ahí usted se puede matar si va sin casco. Vemos que la policía también tiene un abuso de poder, aquí en San Cristóbal, fuera de la MED, y la policía también de robo. Eso es un peaje que ellos tienen ahí, prácticamente, ahí en el monumento de aquí de San Cristóbal. Eso es que si tú, aún tú teniendo los papeles, ellos te quitan 100 pesos para dejarte tu motor, porque es un atropello que ellos tienen. Uno sale a buscar su comida en estos trapos motores, y ellos lo paran, la gente en serio lo paran, para quitarle su motor, y a los delincuentes lo dejan ahí. Yo quiero que Javier en enero estén más tranquilos, y que aflojen la recogedora del motor preso. Ellos se están portando muy mal, ellos están agarrando al que no es. Agarran los motoristas con los cascos puestos, y los meten para adentro. Bueno, para la gente de AMED, yo tendría para decirles, que a los motoristas les den un chance, aunque sea por este diciembre, que uno dura, oye, un año entero para pagar un motor, y no es posible que ellos, en un día, que agarren a uno, y que por un caco, vengan y le pongan una multa a uno de mil y pico de pesos, y le duran dos días con el motor, y cuidado sin más. Yo le digo al jefe de la policía, que con el caco puestos paran a uno, la policía a uno, con el caco puestos paran a uno, y uno que está buscando la comida en la calle, la comida de sus hijos, y yo pago casa, y mantengo ese motor, y ese motor que lo mantengo, entonces con el caco puestos, agarra a uno preso, a los que tienen agarrados, a los que andan sin luz, a los que andan racing, a esos que tienen agarrados, no a uno que está trabajando gravemente, aquí, en San Cristóbal.